No hay como que quedan ciegos por creer que una parte de aquí, ¿dónde están los hombres? ¿dónde están las mujeres? Reinaldo Ruiz es un reconocido cuentero de la Costa Caribe, quien llegó a Barranca Bermeja como jurado del Festival de Bandas, que por estos días se realiza en la ciudad, una tarea que disfruta desde su labor de gestor cultural y que le permite reconocer el valor de este importante evento. Soy gestor cultural y un estudiante investigador de la música folclórica de bandas, por eso el motivo de estar acá en la versión número 29 del encuentro de bandas en Barranca Bermeja. Este tradicional festival de bandas que se realiza en Barranca Bermeja desde hace más de 20 años y que acoge a bandas de diferentes partes del país, le permite a los amantes de estos ritmos seguir incentivando la cultura de este género para la ciudad. Es por esto que se invita a los barranqueños a disfrutar de este evento. Creo que todos felicitar a Barranca Bermeja que está de cumpleaños y que bueno aprovechar el momento para darse la vueltica en los escenarios donde se estará realizando el festival para que aprecien la riqueza de la música de banda. Bueno, ahora hay una presentación del Club Infanta y el resto de la programación se dará en el escenario y la tarima que sea adecuado en el parque infantil. Desde su experiencia como cuentero y gestor cultural, Reinaldo Ruiz hará parte del jurado calificador del Festival de Bandas, en donde a su vez se le hará un reconocimiento por su trayectoria. Porque dentro de la tradición oral que manejo y la investigación de la cultura popular está inmersa la música tradicional de banda del Bolívar Grande. Pues en los últimos años he hecho una investigación sobre el género y de allí la oportunidad que me dieron para venir a ser jurado y el gran honor de ser homenajeado en este festival. Se espera que los barranqueños se acerquen a disfrutar de este tradicional festival de bandas que se realizará en el parque infantil. Si usted quiere conocer más de Reinaldo Ruiz como cuentero y disfrutar de su talento, búsquenlo en sus videos en redes sociales.